Ampolio Miedicis El doctor diagnosticó Ay, un tumor blanco, nueve meses cerca Todos los médicos son unos asnos De Acosta Rodríguez de Marcuesta Marqués de la Navarra Señor de la Rivera de Diego Y Conde de Caterpillar ¡Ah! ¡No el accidente! Llevarme a la Cruz Roja ¡Wii! 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 Fractura de la... Te llevaría al centro del forro De la pintura mundial Pero sin embargo Lo advirtió de mí ¿Recuerdas? Reservas Y me entrego a ti sin regateos ¡Me asfixias! ¿Tú quieres tener mi vida en Norel? ¡Y a mí me gusta el desorte! Pero hijo No soy más la esposa de Diego Rivera Ahora soy Frida Kahlo Tienes un nuevo amante Nueva York Soy... Que se lo devuelvo Aparte de... Absolutamente burra O absolutamente malvado Intenta seducirme, León Davidovich Creí que era mi arte lo que le... Que de veras me necesita ¡Está bien, Diego! ¡Acepto volver contigo! ¡Acepto volver contigo! ¡Pero con algunas condiciones! ¡Deshacerme de este maldito corset! ¡Ja, ja, ja! ¡Nunca más! ¡No importa lo que pase! ¡Nunca! La que se queda tiene una ceja fuerte ¡Labios llenos! ¡Y una mirada de ocelote! ¡Viva! ¡Viva el chino! ¡Viva el chino!